Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. François Congosto. Como decimos, importante la actividad que hacen ustedes, que por cierto, ¿cuándo comenzó la Central de Reservas Sierra de Guadarrama? Pues puede hacer alrededor de 10 años cuando se inicia este modelo de Central de Reservas que ya existía en turismo. Nosotros venimos de la agencia de viajes y en las mesas de trabajo que efectúa Desgan para darnos lo que es producto, comercializar y demás, se crea la figura de la Central de Reservas a través de un organizador como es una agencia de viajes para gestionar todos los productos turísticos que hay en la zona. Que son muchos, además, porque veo que... Bueno, yo le he echado un vistazo hace un rato, esta mañana, a su página web y vemos que hay decenas y decenas. Es que uno se puede estar horas y horas ahí mirando posibilidades. Claro, como te comentaba, trabajamos con todos los profesionales de la zona que tienen cualquier actividad turística, puede ser alojamiento, puede ser... Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Retomamos la entrevista que tenemos con Enrique Tendero, que es el responsable de la Central de Reservas Sierra de Guadarrama. Hace unos minutos nos estaba comentando que el objetivo de esta empresa es, digamos, conectar a los interesados en visitar este distinio turístico con los agentes que se ocupan de hacer actividades y demás. Correcto. Como tú has dicho, somos como intermediarios. Lo que es una agencia de viajes pura y dura. Las agencias de viajes son comisionistas de toda la oferta que hay turística a nivel mundial. Y nosotros lo hemos trasladado a la zona o a la comarca Sierra del Guadarrama. ¿Y qué hacemos? Pues trabajar con los profesionales que están totalmente legales, que funcionan con una operativa y tienen una continuidad y un seguimiento de sus actividades. Cada uno profesional en lo suyo. Tenemos biólogos, tenemos guías deportivos, guías turísticos, todos con su acreditación para poder responder a la empresa con la cual trabajan y que les exige esto. Cuando hablamos de paquete turístico, que es un término que yo he utilizado, nos referimos a que, por ejemplo, estamos interesados en, ahora que hay nieve en la Sierra de Guadarrama, en hacer una excursión con raquetas de nieve. Entonces, nos ofrecen esa actividad junto con la información que nos interesa y con quién la podemos hacer, de manera que incluso hasta podemos ya contratarla y disfrutarla en un momento dado. Exacto. A través de nuestro motor de reservas se hace la gestión y tienen la conformidad en el momento. Una vez que hay reserva y hay disponibilidad, puedes hacerlo. El paquete turístico, como tú bien dices, es más amplio. El paquete turístico incluye lo que nosotros antiguamente en turismo llamábamos forfait. El paquete turístico es alojamiento, almuerzo, guías, seguros y demás, para uno, dos, tres, X días. Es verdad que nosotros trabajamos más el fin de semana porque lo demanda la sierra y porque nuestro fuerte es Madrid y el fin de semana es cuando tienen ese momento. Pero de lunes a viernes tenemos las mismas actividades y se pueden conseguir para dar al visitante lo que necesita. Vemos que hay diversidad de acciones para disfrutar en la Sierra de Guadarrama. Claro, lo tenemos categorizado por distintas categorías. Tenemos un turismo de familia, que es el que ahora mismo está fuerte, que pueden disponer de unas actividades especiales para adultos y niños. Tenemos actividades para profesionales, como es una escalada, un alpinismo. Y tenemos actividades para todo tipo de visitantes. No nos afecta. Cada uno tiene que ajustarse a lo que quiera. Y luego tenemos cultural, como es el destino de Sierra de Guadarrama, donde tenemos una oferta bastante buena, que son los 14 imprescindibles, que cada municipio tiene algo que no podemos dejar de ver. Y desde ahí hacemos el hilo conductor para dar todas las posibilidades que tiene cada municipio y la sierra. Además, incluso, bueno, pues si nos metemos en la página web, sierra de Guadarrama.com, donde tiene lugar esta central de reservas, podemos incluso, dependiendo de lo que nos guste, pues buscar directamente, ¿no? Por ejemplo, deportes de montaña, excursiones medioambientales. Bueno, hay posibilidades muchas. Sí, lo que necesiten, lo tienen todo en la central de reservas. Nosotros, como te decía, es el canal intermediario. Hacemos la reserva y estás haciendo la reserva al proveedor, al mismo precio y demás. Lo que pasa es que con la fuerza que puede tener una organización turística, como es una agencia de viajes, con un GAT totalmente legal, con todos los seguros que esto incluye, y con esa respuesta, digamos, de darle opción. Porque, bueno, siempre tenemos la posibilidad de hacerlo directamente. Funciona muy bien. Haga usted mismo, tal, puntas tu reservita y tal, pero mañana tienes un problema y no tienes esa persona que está ahí que te va a ayudar. En este caso, son las agencias de viajes y nosotros, como ahora central de reservas, no tienes un problema. Llegas, no vas a llegar, se te ha habido un problema con la excursión y siempre estamos ahí para atender. ¿Cómo funcionáis vosotros en el sentido de conectar, pues justamente, a toda gente turística que haya en la zona? Podemos hablar de restauradores, hostelería, gente que organiza excursiones, una empresa que se dedica específicamente, por ejemplo, a hacer cuestiones relacionadas con visitas culturales. Y, bueno, ¿cómo se canaliza a través de la web? Bueno, el canal nuestro, nosotros, como comentaba anteriormente, somos comisionistas. Del PVP, precio de la actividad en concreto que tiene el profesional, nosotros tenemos un margen de comisión que es con lo que nosotros, pues, podemos vivir, comer, desayunar, cenar y demás y dar vida a nuestra empresa. Esa comisión no afecta al precio, o sea, no es un plus, porque nosotros no trabajamos con plus, nosotros somos el PVP, es el mismo precio. Tú vas a un hotel y vale X y nosotros vale X. No tienes ninguna diferencia. Esa es la ventaja que tienen hacerlo con nosotros, porque si lo haces directamente, pues tienes que ir a proveedor por proveedor. De esta forma, haces el conjunto de lo que necesites. Bueno, vosotros tenéis varias publicaciones a través de la Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama. Ellos, por ejemplo, tienen publicado este libro, ¿no?, en el que encontramos las diferentes opciones que tenemos. También tenemos pasquines, pero, por ejemplo, habéis traído unos carteles que podemos ver en cualquiera de los municipios que forman parte del destino turístico Sierra de Guadarrama, donde tan fácil como colocarle el móvil, como el que yo tengo aquí, lo escaneamos con una aplicación y podemos ya meternos y reservar actividades. Te entra directamente en la página y tú buscas, tienes el buscador y te da las opciones que tenemos para lo que necesites. Solamente tienes que darle, pues, como si entraras en la página directamente, a familias, deportes de turismo activo, deportes de bicicleta, de caballos, lo que necesites en la sierra, tenemos alrededor de, no sé, 300 actividades que se pueden desarrollar en la sierra de Guadarrama. Y es una posibilidad amplia porque lo que necesites en todo momento, a través de la organización de la central de reservas, lo puedes conseguir. Es decir, necesitamos allí una actuación, algo que le quieras dar, o sea, que todo lo que puedas lo hacemos. Hemos dado desayunos en siete picos, bueno, todo lo que está, y dentro de la normativa. Claro, tampoco nos vamos a ir a bañar a la pedrisa porque no se puede, o sea, no lo haríamos nunca, porque mantenemos el respeto para que funcione y haya, pues, sostenibilidad en toda la naturaleza. Más allá del aspecto de ofrecer información puntual sobre actividades que se pueden hacer, también, obviamente, sociaglutinadores, ¿no?, y un buen escaparate para que los ciudadanos puedan ver lo que hay, pero también, por otro lado, para que se genere riqueza socioeconómica, porque posiblemente para un particular, un agente turístico, le será muy complicado hacer llegar su oferta, su actividad a la gente, a los potenciales turistas. Claro, el profesional o la empresa en cuestión de actividades tiene su territorio, pero amplía más con el territorio nuestro y con más territorio, o sea, porque hay infinidad de agencias de viajes que le pueden dar ese servicio. Es trabajar y esa es la forma de hacer, pues, ese movimiento. Nosotros lo que ganamos por estar ahí es que trabajamos muy bien con el propio personal de la zona, o sea, son empresas de la zona. Hay guías, tienes guías de todo tipo y en todas las comunidades, las comunidades, pero nosotros queremos defender nuestro territorio y que sea atendido por nuestros profesionales, porque, lógicamente, si tú quieres ver Siete Picos y te lo enseña una persona que es de la zona, pues, lo va a conocer mejor que cualquier otro guía, aunque tenga todas las posibilidades a través de lectura, pero no tiene esa vivencia que tenemos nosotros. Entonces, es la pequeña diferencia y pasa en cualquier sitio. Si tú te vas a Toledo y haces Toledo, pues, según guía de Toledo, pues, sabe muchas cositas, indringulis o detallitos y demás, que no los tiene el guía que pueda venir de otra zona, de otra comunidad autónoma. Bueno, vamos a recomendar ya a los ciudadanos que se metan en esta página web, sierradeguadarrama.com, que es donde está ubicada la central de reserva Sierra de Guadarrama. Ahora tienen información de todo tipo. Recalcamos que es que las opciones son múltiples y, además, durante todo el año, que no es una cuestión de turismo estacional en verano, en invierno, sino que tenemos opciones múltiples durante todos los 12 meses del año. Exacto. Nosotros vamos cambiando según la zona. Ahora mismo tenemos nieve, la poquita que tenemos, pero la aprovechamos. La verdad que tenemos una raqueta de nieve fabulosa, que invito a cualquiera que venga, porque es una actividad con niños, porque después de la actividad tenemos una opción, una actividad, que construimos un iglú. Y es una bonita atracción para padres e hijos para hacer ese feedback que también es necesario. Pero luego llega el invierno y tenemos las jornadas micológicas. Tenemos en verano todo el senderismo de primavera y ver la sierra en primavera, ese colorido, ese cielo. Hablar de ello es una maravilla, pues ahí tenemos. Y luego, pues ahora viene una cosita nueva que hemos también apoyado y que estamos defendiendo como comarca, es la floración del cambroño que se hace en los molinos, que hacemos unas visitas y vemos esa floración, que hasta hace poco estaba ahí, pero no se la daba esa fuerza que le está dando el ayuntamiento, porque como también y que he omitido, nosotros trabajamos con todos los ayuntamientos de la comarca para hacer ese dúo o ese tándem de poder trabajar tanto público como privado. Bueno, pues Enrique Tendero, responsable de la Central de Reserva Sierra de Guadarrama, este sitio donde ya saben nuestros oyentes pueden encontrar todo tipo de actividades que pueden disfrutar en la Sierra de Guadarrama, en este destino turístico. Muchas gracias por acompañarnos. Suerte. Y nada, estaremos al tanto de estas opciones porque hemos hecho un vistazo aquí en la redacción y ya estábamos pensando en a esta me gustaría acudir, a esta otra también y a esta otra también me gustaría verla. Gracias. Perfecto, pero muchas gracias. Estáis invitados todos a venir.